Mariflor de Vilcasomán 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 Esa es corneta Luciano Moreno Walter Andrade Vilcas, Coman, Plaza, Chapetina, Nacerá Arpas chanay, meulee chanay, misk chanay, noo, ahkai koi Kholyas khanay, maizos chayay, huusurikhu maandai paa Kholyas khanay, maizos chayay, huusurikhu maandai paa Sinkay, singay, machay, machay, melekas nao, ahkai, blasa Kholyas khanay, maizos chayay, huusurikhu maandai paa Kholyas khanay, maizos chayay, huusurikhu maandai paa ¡Suscríbete al canal! Chaynataya campas tus chaycuy, para el noito en todo día Hay vida y emanetis que ahora por el mundo Cuyo pacucho, guayirapatan, puñeja, erpacutia, fumacutia Chaynataya chata, chaynataya Chaynataya campas tus chaynataya Chaynataya campas tus chaynataya ¡Vamos Mariflor! Ahora sí, eso sí, es la revésa de la hada Ahora sí, eso sí, es traje de tu quemado Cuyo es jalo y maízos, chayabón, tomo y cuscayiqui Canario y blaza, chayabón, tomo y cuscayiqui Ahora sí, eso sí, es la revésa de la hada Ahora sí, eso sí, traje de tu quemado Cuyo es jalo y maízos, chayabón, tomo y cuscayiqui Canario y blaza, chayabón, tomo y cuscayiqui ¡Ay, vida! ¡Marita, casa, chayayquipas! ¡Era manita linda! ¡Emilia Rizco Dómez, es esposo! ¡Emanich, cara, jacta y anchi! ¡Muyo, pacucho! ¡Ahora, ahora! ¡Chaynataya chata! ¡Chaynataya chata! ¡Así bailamos! El Quero Mamba Larca y Zora Paico Chilicayo Mamba Chiri Pumacocha Pumamarca Guayana ¡Chay, turo, chay, llana, turo, Alejandro, Quispe! Siempre con voz y canto de mi pueblo, producciones Ed virus Escuchó SACU SACU ZOR silencio ZOR AL